Gracias a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Ahí, ahí está. Muchísimas gracias por venir. Hay muchas caras que sí son conocidas, otras que no logro alcanzar ver. Y bueno, antes de empezar la rueda de prensa, quiero iniciar como mujer, como ser humano, como artista y como madre, muy importante. Quiero anunciar la buena noticia de que mi hijo y yo estamos siendo protegidos, que por fin se hizo justicia, como lo hice y lo di dar a entender en mis redes sociales. Estoy muy agradecida con los tribunales que tomaron esta medida de precaución, tanto para mi hijo y para mí. Y quiero contarles un poco la historia de cómo conocí al licenciado Marco Madrigal. Fue gracias a un compañero, un colega, un gran amigo, Sergio Mayer, que cuando me dieron la noticia de verdad de que el comunicador de información había ganado la demanda, yo como mujer y como madre sí me sentí muy triste, muy decepcionada, porque este asunto no ha sido fácil, ni para mi hijo, ni para mí. Y entonces Sergio Mayer, como figura, como pública, que no somos señores productos comerciales, somos seres humanos, que sentimos, que padecemos, que tenemos familia. Y entonces me dijo, Gabi, no lo des todo por perdido. De verdad, ese día sí, sí, sí sufrí, sí me sentí muy agobiada, muy mal, porque no es fácil estar en un caso legal y haciendo valer tu derecho como mujer, haciendo valer la oportunidad que dice este artículo de los derechos humanos de la mujer, de que no se difame la reputación, que tengo derecho como mujer, como figura pública, a mi honra, como madre, a mi vida privada. Y entonces he sido una mediadora, una conciliadora, porque desde un inicio yo no quería esta demanda, solamente quería disculpas públicas, yo no quería dinero de nadie, porque mi dinero me lo gano con el sudor de mi frente, porque mi hijo depende única y exclusivamente de mí. Habemos muchísimas madres solteras en el mundo, hay muchísimas cabrielas en el mundo, y entonces a veces se nos olvida, ¿no?, lo que están en el medio del espectáculo, de la opinión, no quiero generalizar, porque hay algunos medios muy responsables, hay otros que no tanto, que no quiero, como dije, en un inicio, generalizar. Pero sí me he sentido perseguida, me he sentido acosada, he sentido que el derecho a mi vida privada ha sido transgredido, que me han inventado situaciones y difamaciones, asegurando, asegurando, aseverando, que carezco de mis facultades mentales. Tengo 33 años de carrera en este medio, siete, no pude trabajar en la televisión por una afectación moral, pero sí trabajé en teatro, hice muchísimas cosas, escribir libros, para sacar adelante a mi hijo y vivir de una manera digna, y darle una vida digna a mi hijo como se puede, porque así somos todas las madres del mundo. Y entonces he sido una mujer que se ha levantado muchas veces, y me siento muy orgullosa de mí. Y entonces, el licenciado Marco Madrigal, cuando le dije que todo está acabado, ya no se puede hacer nada en el caso, y aquí conocí al bufete de abogado de Martín Laurini, el licenciado Marco Madrigal, ahí está la licenciada Sandra, que trabaja para este bufete, que la invito, por favor. Le quiero agradecer a todos los medios de comunicación, a Tere, que venía en representación de Corazón Guerrero, de Televisa, gracias, Corazón, por estar aquí con nosotros. Por cierto, no se pierdan esta gran telenovela que empieza el 28 de este mes, a las 4 y 30 de la tarde, por Televisa, el canal de las estrellas, y muy pronto también Univisión. Me alegra mucho que se hayan conjugado estas dos empresas. Y bueno, antes de darle la palabra a Marco Madrigal, un ser humano excelente, un excelente profesional, de mucho conocimiento, ahora no me siento sola, señores. Me siento respaldada, me siento acobicada, me siento que tengo derechos como artista, y que mi hijo también tiene derecho a una vida honrada, digna, y que no sienta él que se va a quedar sin escuela por un embargo o por estas intimidaciones que hemos sido afectados, mi hijo y yo, porque no es fácil para un hijo escuchar públicamente que no va a tener casa, que no va a tener coche, que va a tener que dejar su escuela, etcétera, etcétera. Es muy difícil como madre. Entonces, quería leerles esto antes que el licenciado va a responder todas sus preguntas y acorde a derecho, porque no soy abogada, soy solamente una actriz que ha sido reconocida en el mundo por su trabajo, por su talento y no por carecer de facultades mentales. Porque soy una mujer que ha entregado el alma a lo que me gusta. Soy una mujer reconocida en el mundo, no por estar peleándome con compañeros, sino por mi trabajo. Se me ha señalado de tantas cosas. Ha habido violencia de género en mi caso, que me han dicho hasta lesbiana, me han dicho barbaridad y media, y si fuera lesbiana lo diría con mucho orgullo, pero me lo han dicho con saña, me lo han dicho con... de una manera inescrupulosa, entonces se me ha acusado de muchas cosas y me han difamado que eso duele, señores. Eso afecta. Duele, me ha afectado, pero he sido una mujer que se ha sabido levantar para sacar adelante a mi hijo. Entonces quiero leerles esto antes de dar la palabra al licenciado Marco Madrigal. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza a una persona, grupo o comunidad que busca causar un daño psicológico, físico y que muy frecuentemente afecta el desarrollo de quien resiente directa o indirectamente esa conducta. El derecho es dinámico y debe dar cuenta de todos los nuevos tipos de violencia que hoy día encontramos como son entre la violencia psicoemocional, física, patrimonial, económica, sexual o contra los derechos reproductivos. Estos tipos de violencia tienen varias modalidades como son de forma mediática, familiar, noviazgo, laboral, escolar, docente, en la comunidad, etc. Los artistas y quienes nos dedicamos a la vida pública en general estamos expuestos al igual que todos a estos tipos y modalidades de violencia la cual debe ser erradicada por nuestro sistema de derecho. Existe hoy día varios cuerpos normativos y criterios emitidos por nuestras máximas autoridades en materia judicial respecto de la libertad de expresión y el interés público a la información tratándose de figuras públicas. Sin embargo, ese derecho a la intromisión a la vida privada de una figura pública debe ser materia de un nuevo análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para delimitar los alcances, fines y propósitos que se busca con la exposición pública de la vida privada de cualquier figura pública y de ser el caso acotar esos alcances. Es decir, confrontar el derecho del interés público a la información de la vida privada de una persona pública con el derecho a la personalidad en su modalidad de mantener parte de su vida en privado. En resumen, considero que no todas las modalidades de la personalidad de una figura pública son públicos y susceptibles de ser expuestos argumentando el derecho de libre expresión sino que esa libertad de expresión debe encontrar sus límites y fronteras en lo exclusivamente público de la actividad o función de esa figura pública y no toda su vida. Pensar lo contrario es admitir y permitir que se realicen abusos con apoyo en el derecho a la información y libre de expresión para humillar, intimidar, incuriar o insultar a una persona solo porque su trabajo es una actividad pública lucrando en muchas ocasiones con esas exposiciones de la vida privada. Es decir, se humilla, se intimida, se incuria o insulta a una figura pública impunemente con la finalidad y propósito de incrementar audiencia en medios y producir a su favor un beneficio económico. A veces somos difamados, injuriados y se meten en nuestra vida privada para tener rating en los programas de televisión y estos canales en estos programas reciben una remuneración económica. He decidido defender y hoy día he decidido defender los derechos de mi hijo y los míos buscando que la corte se pronuncie sobre los límites de la libertad de expresión y no se confundan con el derecho de humillar, intimidar, insultar e incuriar impunemente buscando un beneficio económico a través del incremento de audiencia de diversos programas y por ello he solicitado con apoyo en la ley de acceso de las mujeres una vida libre de violencia e interés superior del menor. Se concedan medidas de protección las cuales ya fueron otorgadas a favor de mi hijo y de mi persona por un juez de control en materia penal de esta ciudad en donde se le prohibió a un conductor de opinión realizar conductas de intimidación o molestia molestar por sí por cualquier remedio físico o electrónico o interpósita persona a mi hijo y a la de la voz y de manera muy específica se le prohibió exponer a mi hijo y a mi con la intención de intimidarnos o humillarnos públicamente. por último el juicio de daño moral que inicié contra el conductor de opinión efectivamente está concluido y en vías de ejecución para el pago de gastos y costas a que fue condenada sin embargo quiero dejar claro esto este sin embargo un juez de amparo en materia civil con residencia en esta ciudad de México ha concedido hoy en día la suspensión provisional y estamos en espera de la suspensión definitiva para el efecto de que no se ejecute esa sentencia hasta en tanto se analice si los derechos de mi hijo fueron respetados o no en ese proceso ya que desde el escrito de demanda precisé puntualmente que mi menor hijo ha sido sujeto también de ese daño moral y esa circunstancia no fue atendida en el proceso por lo tanto estaré pendiente y respetuosa respetuosa de las decisiones que tomen nuestras autoridades judiciales pero reitero haré valer los derechos que la ley concede para impugnar las decisiones judiciales que como en este caso considero existió una inadecuada apreciación del caso y no se protegieron los derechos de mi menor hijo por ello espero que mi hijo obtenga sentencia favorable en ese juicio de amparo y se ordene que sea escuchado en el juicio de daño moral que inicie en contra del conductor de opinión ya que he señalado y de ser el caso se resuelva de nueva cuenta conforme a derecho y estaré siempre atenta a cumplir con lo que el poder judicial determine como evidencia de los insultos mentiras y humillaciones a que me he referido con anterioridad tenemos que ese conductor de opinión el 12 de marzo de 2022 dio una entrevista en donde en lo que importa refiere que ella está poniendo que su hijo está muy nervioso por los ataques ataques de que ni siquiera sabía que tenía un hijo o sea si no sabía yo que tenía un hijo como lo voy a atacar lo anterior es evidentemente una mentira más que se traduce en insulto y humillación hacia mi hijo puesto que en una publicación que hace de otra entrevista en un día de audiencia que se tuvo en el juicio de daño moral de fecha 23 de septiembre del 2019 se puede advertir que en el minuto 615 que dice textualmente en lo que importa lo siguiente y que ella es una mujer sola que tiene un hijo que dijo va a la escuela y que al hijo le hacen bullying y que yo le haya dicho tantas cosas le ha afectado mucho y empezó a llorar son datos que ustedes pueden corroborar libremente y que se darán cuenta de la veracidad de mis palabras por ello hoy en día agradezco mucho que se hayan reunido aquí para escuchar estas palabras y que no son otra cosa más que la verdad de lo que ha venido sucediendo yo también que estamos aquí en vivo en Instagram en todas las redes sociales quiero agradecer a todas mis ángeles del mundo a todos los artistas que trabajamos mucho y nos quemamos las pestañas estudiando cantantes actores que los convoco y los invito a que la libertad de expresión no es violentar a una mujer y por ende a sus familiares e hijos entonces le agradezco mucho a Sergio Mayer yo sé que muchos compañeros actores se van a a sumar a esto y tengo mucha fe en Dios en ustedes en la justicia mexicana que se va a hacer justicia se va a hacer justicia total como me encanta decir total de verdad muchísimas gracias por estar aquí licenciado le otorgo la palabra muchísimas gracias por su defensa al contrario muchas gracias a sus órdenes ¿se puede armar un poquito? ¿se puede armar un poquito? ¿se puede armar un poco? ¿el micrófono, por favor? ¿le puede traer agua? ¿el micrófono, por favor? claro gracias abogado, ¿se puede platicar un instante en qué consiste esta suspensión del juez de amparo y qué efectos va a tener y después qué seguirá? Mira, la suspensión en un juicio de amparo significa que el juez de amparo hace un estudio preliminar de lo que se haya presentado en esa demanda de amparo y basado en la apariencia del buen derecho puede decidir suspender todo un proceso hasta el punto en el que se encuentra el juicio de daño moral esto es la ejecución ya de sentencia ¿para qué? para verificar si se violentó el derecho de algún tercero que en este caso es un menor de edad que haya sido escuchado que haya sido oído y vencido eficaz y eficientemente en ese proceso lo cual consideramos no aconteció y que basado en ese estudio preliminar el juez de amparo decide conceder la suspensión provisional para que no se ejecute esa sentencia esto es suspende el proceso en esa etapa de ejecución para verificar solicitar todo el expediente y verificar constancia por constancia que lo que hayamos dicho fue verdad y que como lo dijo ya Gabriel Spán que hace un momento desde el escrito de demanda se precisó puntualmente que su menor hijo también resentía de ese daño moral entonces hay una obligación oficiosa por parte de todas las autoridades del Estado mexicano no solamente las judiciales sino también las administrativas y legislativas de proteger el interés superior del menor al no haber acontecido esa circunstancia en ese proceso me parece que lo correspondiente es que se llegara a conceder el amparo para el efecto de que se vuelva a reabrir ese proceso se escucha el menor se puedan ofrecer pruebas que no fueron ofrecidas en su momento y se dicte una nueva sentencia que sea de manera integral respetando los derechos de las partes que directa o indirectamente pudieran tener alguna afectación es correcto es correcto es correcto me parece que en las líneas que dijo Gabriel Spani lo reitero ese proceso tiene sentencia ejecutoriada está en ejecución de sentencia sin embargo en nuestro sistema jurídico de derecho se protege a través del juicio de amparo como en este caso esos procesos y la cosa juzgada que se pudo haber dictado en ese proceso va a estar sujeta a revisión no significa que hayamos ganado ahorita significa que está suspendido ese proceso y está sujeto a revisión es decir si ganó y esa esa sentencia que obtuvo a su favor será revisada todo el proceso y en su momento puede ser y solamente puede ser que sea modificado si es que el juez de amparo nos concede la protección de la justicia federal en este momento no se tiene que ejecutar la sentencia la suspensión nos concede ese efecto que se suspenda la ejecución de sentencia así está ordenado y entonces la ejecución de esa sentencia consistente en el pago queda suspendido hasta que se resuelva el amparo el amparo puede durar tres meses seis meses un año dependiendo las cargas de trabajo y dependiendo la actividad que por pandemia pueda llevar el órgano jurisdiccional abogado ya tiene la obligación con lo que leímos en el documento de no mencionar a Gaby es correcto y si así lo hiciera porque no ha estado haciendo ¿qué pasaría? es correcto nos vamos a circunscribir exclusivamente a una a llevar a cabo un andamiaje judicial profesional con miras de altura respetando los derechos de todos y de todos los que pudieran intervenir consecuentemente él ha sido notificado de esas medidas pero también es responsable de su cumplimiento o no nosotros tenemos expedito el derecho para ir con el mismo juez de control que dictó esas medidas para que se someta a una revisión de medidas para que se verifique si se cumplió o no se cumplió con esas medidas porque como lo dijo claramente es a través de una exposición directa o indirecta a través de interpósita persona consecuentemente pudiera ser que solicitemos una revisión de medidas y que el juez de control en materia de amparo perdón en materia penal tuviera que revisar y tuviera que sancionar en esta o en otra ocasión a futuro cualquiera de esos incumplimientos que se dé ¿cuál sería efectivamente la digamos el castigo si es que no se llega a tener este tipo de medidas si no se cumplió claro son diversas las medidas que el código nacional de procedimientos penales nos establece puede ir desde una amonestación multa hasta el arresto y puede ser reiterado porque se va dando la violencia de manera sistemática entonces esas pueden ser las posibles consecuencias ¿la anuncia es por daño justicia penal para poder tener una mujer acceso un menor acceso o cualquier persona acceso a la protección de medidas provisionales cautelares de protección seguridad en fin a través de nuestro sistema de justicia penal es incorrecto nosotros no hemos denunciado aún no hemos presentado ninguna denuncia sin embargo estas medidas deben de ser urgentes y emergentes significa que toda autoridad del orden judicial tiene la obligación de proteger justo para que no se siga llevando a cabo la comisión de un ilícito entonces fuimos directamente ante un juez de control en materia penal y él nos otorgó estas medidas prácticamente de inmediato el mismo día que fueron solicitadas sin que exista denuncia penal lo que no significa que lo haremos o que no lo haremos estamos justamente estudiando ese andamiaje para poder tomar la decisión que más nos convenga ¿hay una fecha límite para sobre la primera situación o sea el amparo ¿hay una fecha límite para que no no la suspensión provisional que tenemos ahorita está sujeta a que ofertemos pruebas en ese cuaderno de suspensión y podramos poder demostrar que hay un interés jurídico que fue afectado y se nos dará consecuentemente una resolución que puede ser así esperamos la suspensión definitiva esta suspensión definitiva va a durar durante todo el juicio de amparo hasta que se resuelva y si es que nos conceden la protección de la justicia federal entonces todo el proceso quedará sin efecto para que se vuelva a reaperturar es un tema es un tema de estrategia como dije hace un momento debe de ser analizado con profesionalismo con objetividad con respeto a todos los que intervienen entonces tendremos que analizar puntualmente si es que hubo un desapego una omisión un incumplimiento a estas medidas para no estar simplemente haciendo señalamientos al aire sino tenemos que hacer una circunstancia de análisis concreta y si advertimos que efectivamente no cumplió entonces tendremos que acudir al juez de control pero eso lo tendremos que ir analizando ¿qué pruebas van a presentar? ¿se van a hacer algunos exámenes médicos psicológicos? ¿en el juicio de amparo? en el juicio de amparo las pruebas que se deben de ofrecer principalmente versan sobre que se hayan violentado el derecho fundamental del menor de ser oído y vencido en juicio esto es si efectivamente como nosotros lo sostenemos desde la demanda inicial se le dijo al juez que tomó en conocimiento la demanda de daño moral que había una afectación de daño moral al menor el juez debió de haber intervenido de oficio y eso es lo que tiene que ser revisado por el juez de amparo esencialmente entonces la protección al menor basado en el interés superior del menor debe de ser protegido por todas las autoridades judiciales y el juez de amparo tendrá que revisar si efectivamente se dijo y si efectivamente se protegió para tomar esta decisión supongo que te costó mucho trabajo sobre todo por los ataques que has aguantado constantemente ¿has tenido que buscar apoyo ayuda de un terapeuta por ejemplo para poder salir adelante de toda esta situación? me gustaría me gustaría perdóname me gustaría Gaby con mucho respeto hacer mención a esto que es muy importante el hecho de que se hayan realizado estudios psicológicos previos durante incluso posterior no da cabida a la existencia o no existencia de algún tipo de violencia como ya dijimos en todos los tipos de violencia y las modalidades que se dan de esta violencia evidentemente en alguno de estos procesos ya el juicio de amparo ya la denuncia si se presenta ya las medidas cautelares en la revisión de medidas evidentemente se tendrán que llevar a cabo esos estudios de orden psicológico no solamente en la persona de Gaby sino también en su menor hijo para poder determinar qué afectaciones han sufrido y encuadrarlas en el tipo de violencia que pudiera haberse perpetrado entonces es no solamente de antes sino también se va durante y con posterioridad porque la violencia es de orden sistemático pocas veces se da en una sola ocasión en un solo evento ¿esas pruebas psicológicas se harán nuevamente en la justicia o también van a presentar alternos es decir si ella toma alguna terapia con algún psicólogo que pueda avalar esas sesiones todas las terapias y sesiones que se llevaron con anterioridad tienen que ser presentadas pero a través de una documental no son propiamente una pericial en esa área o experticia son documentales porque ya fueron pruebas constituidas las que van a llevarse a cabo son pruebas por constituirse entonces son diversos mecanismos de pruebas que se tendrán que ofertar en los juicios que se vayan a aperturar o que se vayan tramitando y se tendrán que ofertar con esa calidad ya como documentales ya como periciales pero se irán ofertando en su momento ¿cuál es específicamente el concepto de la tendencia que está sujeta a revisión no me quedó claro si era daño moral o no? la demanda inicial en contra del comunicador de opinión es una demanda de daño moral el daño moral es un tema muy importante y muy complejo que atender el daño moral no necesariamente tendría que cuantificarse o especularse en dinero es muy importante esto de hecho el nacimiento del concepto de daño moral nace en México por ahí de la ley de 1948 si mal no me equivoco por Yucatán y no se hablaba del tema dinero sin embargo para poder resarcir ese daño fue que el derecho dinámicamente va cambiando hasta tener lo que hacer estimable en una situación económica entonces cuando se demanda el daño moral inicialmente me parece que no se tiene en mente el tema económico sin embargo se va a tener que llegar a ese estado económico como consecuencia de la reparación del daño que pudiera darse entonces esta demanda de daño moral es la que ahorita está sujeta a revisión en el juzgado de amparo y a su vez de esta suspensión también hay unas medidas de protección para así es pero no en el juicio de amparo sino en el juez de control en materia penal Gaby te vemos con lágrimas en los ojos al porro de casi de llanto me imagino que esto es una situación muy triste para ti ¿cómo le haces para seguir con la frente en algo y obviamente enfrentar toda esta situación y si profesionalmente se ha visto afectada tu carrera con todo este tema? ¿a las cámaras lo han visto? pues no estoy llorando ya lloré muchísimo esta situación ha sido muy difícil creo que no solamente para Gabriela para muchas mujeres en el mundo que se han visto perseguidas acosadas de una manera inmisericorde si me he sentido un poco hostigada señalada al parecer muchas veces he pensado que ser figura pública es una condición de que por ello tenemos que aguantarnos señalamentos difamaciones y considero que no debería ser así siento que en este caso para no profundizar a veces siento que mi hijo y yo no hubo como como un ápice de tranquila vas a estar bien ahorita sí hay muchas Gabrielas en el mundo que han sido perseguidas señaladas difamadas igual que muchas figuras públicas porque la libertad de expresión no es violentar a una mujer ni sus derechos ni su familia y por ende a su hijo en mi caso que soy madre soltera mi hijo depende como dije única y exclusivamente de mí y creo que creo no estoy segura que no es nada fácil para un hijo a un hijo que le estén llamando su mamá loca que ah este que no tiene que tiene algún problema psicoemocional o que no está ápida de sus facultades mentales no es fácil no es fácil yo me he tenido que levantar porque ustedes saben que hacer una telenovela o hacer teatro este requiere de una fuerza mental de una fuerza física de una disciplina y esa ha sido Gabriel Spani que tiene 33 años voy para 34 años de carrera que empecé en Venezuela desde los 14 años entonces tú no puedes aseverar señalar que una persona carece de sus facultades mentales si no has visto lo que ha construido entonces a veces yo he sentido que se me ha señalado y se ha desmeritado mis logros como mujer profesional en la carrera que me desempeño que se ha querido tapar ocultar todo lo que yo viví en ese juicio en desahogo de pruebas que ahorita no lo voy a decir vamos a dejar que esta sentencia que se terminó de una manera provisional las autoridades pertinentes aleguen este si se llevó un proceso pegado a derecho que no se hayan violentado mis garantías constitucionales y la de mi hijo pero no ha sido fácil levantarse no ha sido fácil estar cada día como madre soltera dando tu mejor cara a mi hijo menor de edad este que esperemos que sea escuchado y no, no es fácil no es fácil como madre no es fácil como madre como profesional y como mujer porque a veces siento que me han querido como los pintores cuando pitan que le han querido cortar sus manos para que no siga así me he sentido y no y cada quien lleva su vida digna como puede y he sentido que he sido transgredida y señalada que que mi vida privada también han hecho señalamientos muy difamantes sin tener las pruebas contundentes de lo que se me acusó y que están en las redes sociales que está en YouTube y que se ha dicho públicamente que ha sido escarminio público de una mujer porque una mentira dicha mil veces puede ser verdad y eso y eso es muy injusto para cualquier mujer para cualquier artista ¿Han perdido trabajos por estos señalamientos que se te haya caído algún proyecto porque pues están hablando mal de ti? Mira no es fácil para un productor contratar a alguien porque una una noticia que se difunde de algunos medios de comunicación y dicen lo mismo y lo repiten y lo repiten llega un momento que el público dice esta mujer está loca ¿me entiendes? es difícil hasta llegaron a saber que yo en una clínica hablaba super mal con mi hermana que la que la que la maltrataba y psicológicamente se han dicho atrocidades pero esto lo puede decir el el licenciado este en este proceso que ha sido extenuante pero yo tengo fe en Dios en la Virgen en la justicia mexicana que ya se está haciendo justicia ya ya veo ya veo una esperanza ya veo una luz este para mi hijo y para mí si claro el daño moral tiene varias vertientes y una una de ellas puede ser y solamente puede ser el que haya un detrimento ya como daño ya como perjuicio y que sería reclamable a través también de una nueva demanda de daño moral no puedo ahorita afirmar si lo vamos a iniciar o si se va a seguir porque me parece que ha sido sistemático el tema que nos ocupa deberíamos de ver cuáles son los anteriores y los nuevos que se siguen dando si pueden encuadrar en ese tema de daño moral y ver específicamente qué tipo y en qué modalidad se da entonces si hay una afectación a la imagen si hay una afectación al patrimonio si y tendríamos que analizarlo de momento me parece prematuro poder determinarlo con certeza pero lo vamos a ir avanzando Gaby has recibido apoyo de tu familia y de tu hermano si claro mi hermano y yo siempre hemos sido muy unidos ahí sucedieron cosas que no valen la pena mencionarlas pero mi hermana es una persona a quien amo a quien quiero y siempre hemos sido muy unidos si pueden ver en las redes sociales en youtube este siempre hemos estado allí si hubo una separación de verdad este no estuvo en nuestras manos fueron por otras situaciones pero si me 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 asombró mucho que digan se reconciliaron yo como que nos reconciliamos si nunca hubo un pleito yo fui la enfermera de mi hermana cuando ella le dio el derrame cerebral yo estuve ahí al pie del cañón pero bueno este también si me pintaron como la bruja de los cuentos y eso no se vale no se vale porque yo amo con todo mi ser a mi hermana que vela y a mi familia la vi pues antes que nada felicidades por alzar la voz porque no te has quedado callada porque este proceso no ha sido fácil pero a lo largo de todo este tiempo que es lo que has venido exigiendo que es lo que quieres que es lo que deseas para ti para tu hijo tú eres mamá a ti te gustaría que tu hijo escuchara que eres loca que careces de facultades mentales que inventas cosas que te la pasas por la vida peleando con todo el mundo que maltratas a tus familiares eso eso para ti como mujer y como este como te sentirías y así me he sentido justicia pero ya ha habido justicia ya a poner una se le puede llamar una orden de restricción si claro que no hable más ni nos atropelle ni nos diga cosas justamente en el texto que estuvo leyendo Gabriela y que estuvimos definiendo con mucha tranquilidad y serenidad cada una de las palabras me parece que hablar de la justicia se ha tomado en medios de manera muy general por principio no hay una sola justicia hay muchas teorías de justicia y nuestro sistema jurídico ha adoptado diversos de ellos por un lado toma la justicia restaurativa como si se tratara de restaurar algo como si se pudiera hay cosas que no se pueden y entonces todo lo perfilan a lo que si se puede al tema económico por eso es que lo que estamos buscando en ese actuar jurídico es lograr que nuestro sistema jurídico mexicano se logre tener una limitante a la libertad de expresión y únicamente dejar la esfera pública en lo público y en tanto que figura pública es la actividad que desarrolla y hasta ahí pero lo privado mantenerlo en lo privado no puede respetarse si no hay una decisión legislativa o una decisión judicial que así lo determine y eso es lo que estamos buscando no nos estamos circunscribiendo única o exclusivamente al tema del comunicador al tema de su demanda de daño moral al tema de las medidas de protección o incluso al amparo la idea es con miras de altura para lograr una decisión en la corte que logre definir cuáles son los límites y las fronteras de esa libertad de expresión en los casos como en los que como con Gabriela se ha determinado irse más allá de esa figura pública y abundar completamente la vida Gabi ¿te unirías a otros compañeros tuyos que también ya han alzado la voz en algún momento y que querían como unirse para hacer una demanda colectiva? De hecho hemos hablado mucho Sergio Mayer y yo y estamos convocando a todos los compañeros y una campaña que ahorita está por las redes sociales ya muchos fans me encantan porque dicen su nombre y de qué país son y que expresan libremente y dicen que la libertad de expresión es violentar a una mujer y que quieren justicia ¿no? para la mujer y no solamente para Gabi entonces como lo dije hace rato de hecho vamos a tener una junta extraordinaria con compañeros actores para decir estamos aquí somos seres humanos y por ser figura pública no se les da derecho a algunos medios de comunicación que nos estén difamando y violentando entonces nos estamos uniendo para para exigir respeto a nuestra vida privada que no se transgreda Gabi unas últimas palabras para la prensa perdón ¿quieres unas últimas palabras? no sé si quieren hacer ¿no quisieras contarte tu hijo cómo está ahorita emocionalmente? bueno cuando el comunicador en opinión dijo que me iba a embargar que no sabía si yo tenía casa o no o coche él se sintió ¿cómo es eso? que nos van a embargar que nos van a quitar la casa este él sintió voy a tener que dejar la escuela pero mamá es injusto si él te ha difamado y te ha dicho hasta loca y todo es injusto pero yo le dije mi hijo vamos a creer en la justicia y que ya esta sentencia se está suspendida provisionalmente provisionalmente hasta que se tomen este y se examine a profundidad los hechos y está en manos de las autoridades de como dijo el licenciado de revocarla este radicalmente pero en este momento está inmovilizada suspendida suspendida es mi hijo tiene 13 años menor de edad y de verdad no quiero él lo que puedo expresar es el sentir del miedo de de mamá no vamos a quedar en la calle no es fácil te refieres realmente a Gustavo Dorfifante como el comunicador tú no puedes mencionar su nombre no lo dices solamente por por respeto no no lo puedes mencionar es por respeto como comunicador de opinión si ha sido ha sido una sugerencia mía el que nos conduzcamos siempre con respeto con respeto no podemos pedir que se nos administre una justicia con miras de altura si nosotros caemos en lo mismo entonces lo vamos a hacer estamos haciendo lo conducente ante las autoridades correspondientes de manera objetiva y siempre con el respeto a todas las personas que como repito están interviniendo en todos estos procesos si hubiera la posibilidad de un acercamiento con él que él te buscara que platicara y que te preciera una disculpa podría terminar todo este proceso es que lo dije desde un principio empezando el proceso y ya lo he reiterado varias veces cuando el juez en primera estancia preguntó quieren llegar a un acuerdo yo lo único que quiero es una disculpa pública para mi hijo y para mí porque se me ha insultado se me ha humillado he sido escarminio público yo no quiero el dinero del señor si el señor accede a la misma cantidad de tiempo que me difamó y me insultó y me humilló a pedir disculpas y me da esta réplica que nunca tuve esta demanda se hubiese acabado y no existiría hoy en día yo nunca quise su dinero y lo dije en ese principio porque soy una mujer que trabaja y soy mamá y papá y me siento con la capacidad intelectual y mi resistencia mental y me siento más plena que nunca y la capacidad de sacar adelante a mi hijo como lo hacen muchísimas mujeres en el mundo muchas muchas gracias a todos gracias